Buenas tardes, soy Luzmila Monsalve Lozano, la mamá de Emery Sofía Monsalve, la niña que sufrió de atrofia muscular espinal tipo 1, la cual murió al 22 de octubre en Bogotá porque fuimos remitidas para allá por la EPS, la cual está diciendo en un comunicado que sacó que yo pedí que me remitieran para allá cuando no fue así. Yo siempre pedía el traslado, era para Medellín, para el Pablo Tobón, pero ellos nunca prestaban atención porque decían, los doctores siempre me decían que era para donde la EPS remitiera a la niña, más nunca tuvieron en cuenta que yo no quise que se fuera para allá porque ella allá la iba a afectar mucho la altura, pero bueno, yo con la esperanza de que allá había mejores especialistas, pues entonces la iban a evaluar, iban a tomar en cuenta Todo lo que ella, los estudios que le iban a hacer iba a estar mejor, pero nunca yo pensé que a ella le iba a hacer daño la altura. De pronto los doctores sí sabían, pero nunca me lo advirtieron. Entonces esto fue fatal para mi hija, la altura le hizo daño, el frío, fueron 10 horas en la ambulancia que nos echamos. ¿Por qué la EPS dijo que en la ambulancia cuando ellos sabían que la condición de mi hija era grave? Ya la debieron remitir en avión para que hubiera sido menos horas. También esto, ella, esta enfermedad es muy grave, la atrofia muscular espinal, los niños mueren de una manera muy fea, muy dolorosa. Nosotras las mamás, las que sufrimos con nuestros hijos sabemos por lo que pasamos, hay muchos niños muriendo de esta enfermedad en Colombia y fuera del país, esperando este medicamento tan costoso que casi nunca llega al cuerpecito de ellos. Mi hija falleció el 22 de octubre a la 1 y 15 de la tarde de un paro respiratorio por la debilidad de sus músculos. Entonces esto, también quiero hoy agradecerle a todos los medios que me ayudaron, que me ayudaron a que esta información se divulgara por todo el mundo, que la gente que estuvo pendiente que iban a orar por mí, que me ayudaron económicamente, que me llevaban pañales, que pañitos, una cosa y otra. Bueno, a toda esa gente les doy gracias, Dios los bendiga y vamos a seguir, que vamos a seguir, que esta enfermedad no quede aquí en estos videos, queden muertos, sino que sigan para que se haga algo, lleguen a oídos del INVIMA, de los gobiernos para ver si le bajan a ese medicamento y muchos niños puedan tener la oportunidad de vivir y que se le aplique a tiempo, porque esta enfermedad, esto se detiene a tiempo, después de que avance ya no se pueda hacer nada. Y también decirle a los doctores o médicos que traten a estas mamitas, que no les cierren las puertas, sino que les digan que luchen desde, mejor dicho, desde que les dicen que tienen esa enfermedad, porque eso es para actuar de una vez, eso no es para uno quedarse ahí quieto esperando que la EPS le autorice cuando ellos nunca le van a autorizar con las buenas ningún tratamiento a tiempo. Me dejaron sola en Bogotá, me llevaron, pero nunca me quisieron traer, pedí ayuda para la alimentación, no me la dieron, allá dijeron que no me podían colaborar. Entonces, es muy doloroso porque muchas veces las personas que tenemos con niños no somos personas de bajos recursos, no tenemos con qué ayudar ni comprar esta medicina que es tan costosa, ya. Entonces, quiero agradecerle a todo el mundo y pues mi hija está descansando en paz y pues es un gran vacío que queda en mi corazón, pero pues le doy gracias a Dios por haberla tenido, por haberla disfrutado y me da tristeza con las EPS y el sistema de salud aquí en Colombia tan malo, tan negligente, porque uno pide una solicitud, le niegan, tiene uno que dar un vuelteo, que eso, vean, mientras uno hace todas esas vueltas, eso es muy agotador, tanto para uno como para los bebecitos que están enfermos. Entonces, les doy gracias a todo el mundo entero y sigamos haciendo viral estos videos para que muchos niños tengan la oportunidad de vivir y no le den prioridad al dinero más que a la vida.